Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase Tai Chi Chi Kung del sábado en la mañana de Deporte Unam. ¿Cómo están? Hoy hace un poquito de frío. No me gusta repetir, entonces, bueno, no es que vayamos a ver cada sábado algo diferente, más bien como vamos a basar lo que tenemos y lo vamos a ir variando. Hoy vamos a hacer los seis de la salud. Sé que algunos que entran a las clases de Zoom lo hicieron ayer por la tarde, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿sale? Entonces vamos a saludar, pies juntos, mano derecha en puño, representa la fuerza, la marcialidad, mano izquierda, el intelecto y la academia. Y yo les digo Tom Somen How y ustedes dicen Lau Shi How. Hola estudiantes, hola maestro. Muy bien. Y vamos a comenzar, nos vamos a saltar el masaje taoísta. Si es tu primera vez y tienes dudas, todos pregunten todo lo que tengan que preguntar. Si yo sé la respuesta, con todo gusto se la respondo. Veo todas las clases terminando. Entonces, si tú tienes alguna pregunta en particular, yo con todo gusto te la respondo. Arriba. Vamos a un lado. Arriba. Al otro lado. Arriba. Bajamos brazos. Cuello. Recuerden que el tiempo es un factor los haos en la mañana. si en una hora siempre me recargo, en el tiempo, en 50 minutos más, al otro lado, al otro lado, uno más, y al otro lado, centro, volvemos a ver un lado, cambio, cambio, y cambio, centro, hombros para arriba, barbilla al cielo, sin bajar los hombros, pecho, centro, cielo, pecho, centro, bajamos a hombros, rotación, centro, u, r, c, u, lejos, g, a, u, sh, al otro lado, e, r, sen, c, u, leo, chi, fa, yu, shu, centro, eso, muy bien, y ahora, súper importante, los dedos, vamos a hacer nada más un tipo de conteo de estos, palmas al frente, palmas al cielo, y, y, r, sen, c, u, volteamos, y, r, sen, c, u, en medio, y, r, sen, c, u, volteamos, y, r, sen, c, u, arriba, y, r, sen, c, u, hacia adentro, r, sen, c, u, s, muy bien, ahora vamos a hacer el otro tipo de conteo, me acerco, y es, y, uno, r, dos, san, tres, c, u, cinco, leo, seis, chi, siete, pa, ocho, iu, nueve, shu, diez, una vez más, y, uno, r, dos, san, tres, c, u, cuatro, u, cinco, leo, seis, chi, siete, pa, ocho, iu, nueve, shu, diez, ultimo, y, uno, r, dos, san, tres, c, cuatro, u, cinco, leo, seis, chi, siete, pa, ocho, iu, nueve, shu, diez, y ahora hacemos, i, r, san, c, u, leo, chi, pa, jo, shu, al revés, shu, iu, pa, qi, leo, u, c, san, ar, i, es, muy bien, y suelteno, ok, siguiente, vamos a hacer separar el cielo y la tierra, pero solo vamos a hacer una variación, vamos a hacer la que más nos estira, si, para estirar todo el costado del, de las costillas, entonces, no puedo exagerar lo importante que es la postura principal, que es, pies a lo ancho de los hombros, esto, no se los está, no estaba haciendo hincapié en esto, creo que la semana pasada lo dije una vez, pero es, pie a lo ancho de los hombros, puntas de los pies hacia el frente, procura que no se te abran, rodillas relajadas, coccis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello, taza de té sobre la cabeza, y desde aquí, empezamos con el brazo izquierdo, sube girando, inhalar, volteo a ver atrás, y checo talón contrario, exhalar, ya les iba a hacer la otra variación, y flexiono, extiendo desde la bola del pie, me empujo, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, 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 recuerda, si tienes problemas de hombro, no tienes que levantar mucho hasta donde te llegue el brazo está bien, inhalar, exhalar, 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 último par, inhalar, exhalar, 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 manos al frente y bajamos, exhalar, exhalar, eso, y suéltelo tantito, ahora no fue tanto, muy bien, entonces, recuerda, chikun, en particular la parte de chikun, respiración, concentración y movimiento, entonces, es importante que coordines tus movimientos con tu respiración, y si de pronto sientes que yo voy muy rápido para ti, entonces acople el ejercicio a tus necesidades, si de pronto a la hora de estar haciendo tu ejercicio, sientes que te falta aire, que te estás asfixiando, o que es demasiado, vamos, es demasiado rápido para ti, entonces acople el ejercicio para tus propias necesidades, ¿sí? Nosotros solo estamos aquí para guiarte. Muy bien, vamos a hacer el siguiente, que es TASAT, este me parece importante porque los ayuda a coordinar y también tiene muchos beneficios, entonces palmas al frente, palmas al cielo, y jalamos, tres para los hombros, y ar san seis para los codos, abrimos la chamarra, en todo momento las palmas hacia el cielo, y abrimos la chamarra, cabello para atrás, abrimos la chamarra, cabello para atrás, san tres ahora sí, cuatro cinco leo seis, y desde ahorita, ya trata de sostener tu postura de pies a lo ancho de los hombros, puntas de los pies hacia el frente, rodillas relajadas, coches hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello, separa tus homóplatos, la semana pasada estaba diciendo escápulas, pero también se llaman homóplatos, elonga tu cuello, taza de té sobre la cabeza, y ahora, muñecas, el movimiento, vamos a hacer la forma de un infinito, la forma de un ocho, guiado desde el dedo meñique, listos, listas, listos, listos, y, ar, sen, su, u, leo, chi, pa, iu, es, nueve, y aquí, sostenemos nuestra postura, me voy a poner de lado, aunque también puede ser que les den otra toma, nunca sé cuando se cambia la toma, entonces, puntas de los pies a lo ancho, pies a lo ancho de los hombros, puntas de los pies hacia el frente, rodillas relajadas, recuerda, rodillas relajadas, sí, que no esté aquí, si te cansas y necesitas descansar, hazlo, no te preocupes, coxis hacia abajo, sí, pero que no sea tanto que se te vaya de más, ahora, no quieres estar de más, y tampoco quieres que tu espalda se vaya para atrás, lo importante es separar las vértebras, sobre todo de la espalda baja, pero todas, queremos tener la sensación de que estamos elongando todas, los homóplatos, cada homóplato se va a ir hacia su lado, como abriendo mi espalda, haciendo un caparazón, pero, sin que se me tensen los hombros, sí, hombros relajados, y, recuerda, cabeza, que está en el centro, procura que no se te vaya hacia el frente, generalmente a mí se me va un poquito hacia el frente, y taza de té sobre la cabeza, ahora, lo que no les he dicho es, queremos el peso en la bola del pie, pero nos tenemos que mover con todo el cuerpo, para que no nos pase, tanto cadera, como torso, y esta es la postura de Jan Chuan, y es la más importante para el Tai Chi, es la más importante para el Qigong, y es la más importante para el Kung Fu, te va a ayudar a fortalecer tus piernas, mucho, te va a ayudar a empezar a sentir tu energía, si el calor, puede ser en forma de calor, y te va a ayudar a hacerla crecer, recuerda, elonga desde las yemas de los dedos, sin que se tensen tus hombros, entonces, si puedes sostener esta postura diaria durante un minuto, perfecto, si puedes hacerlo cinco, perfecto, si puedes ir incrementando, mejor, el objetivo son 20 minutos diarios, si no tienes tiempo, entonces 30, muy bien, ahora palmas hacia el cielo, y vamos a hacer el movimiento de muñecas, pero ahora guiado desde el dedo pulgar, listos, y, listas, R, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, y ahora, 6 para los codos, compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón, compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón, san, 3, 4, 5, y leo, 6, y ahora hombros, 3, y, R, san, y bajamos, muy bien, suéltelo, fang song, fang song, relajación, ok, entonces, si en algún momento, hemos hecho ustedes, muchos de ustedes hicieron la, la forma sentada, si para ti es muy cansado, y necesitas sentarte, puedes hacer todos los ejercicios sentados, no te preocupes, igual el calentamiento trata de sostenerlo, pero si, si es mucho para ti, entonces no lo hagas, recuerda, tenemos que trabajar el 70%, no queremos llegar al 90, 100, donde ya nos duele el cuerpo, y nos tenemos que tomar una aspirina, y no queremos ser flácidos, si, relajados, pero no flácidos, firmes, pero no tensos, ¿sale? Yin, yang, ok, siguiente, me van a ayudar a rehabilitar mi tobillo, pero aparte, este es muy bueno, para las pantorrillas, si, también queremos, quiero que estén conscientes, de cómo se les extiende, o cómo estiran la espalda baja, su cadera se va a quedar, y lo que va a girar, es su cintura, ¿sale? Entonces, palmas hacia el cielo, y con los dos dedos centrales, presionamos el centro de la palma de la mano, inhalar, levantamos talones, exhalar, flexionamos rodillas, inhalar, levantamos talones, exhalar, flexionamos rodillas, y vamos, hacia un lado, inhalar, exhalar, centro, inhalar, ahora no les dije, con los dos dedos medios, del centro, presionamos el centro de la palma de la mano, que es el punto low kum, estimula el pericardio, inhalar, exhalar, 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 inhalar, exhalar. Última vuelta. Si yo voy muy rápido, tú puedes ir más lento. Inhalar, exhalar. Si voy muy lento para ti, puedes ir más rápido. Exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, centro y bajamos. Eso, y saltamos. Muy bien. Entonces recuerda, tus pantarrillas son el segundo corazón del cuerpo. Bombean la sangre para arriba. Entonces necesitamos tenerlas sanas y fuertes. ¿Ok? Rodillas relajadas. Ula, ula. I. Ar. San. Su. U. Leo. Chi. Pa. Yú. Shó. Todo el peso en una pierna. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Sí, nos vamos a ir rápido. Sí, nos vamos a ir rápido. Yo sé que tengo tiempo, pero no quiero que se me acabe el tiempo al final. Entonces, todo el peso en una pierna, levantamos rodilla y tobillo. I. Ar. San. Si te necesitas recargar de una pared, de una silla, puedes. Su. U. Leo. Chi. Pa. Yú. Shó. Al otro lado. I. Ar. San. Su. U. Leo. Chi. Pa. Yú. Shó. Al otro lado. Perdón. Tobillo y rodilla. I. Ar. San. Su. U. Leo. Chi. Pa. Yú. Shó. Al otro lado. I. Ar. San. Su. U. Le. Chi. Pa. Yú. Shó. Ok. Entonces, olvidé decirlo un poco por prisa. Si te tienes que recargar, te puedes recargar, ya sea de la pared, de una silla, ¿sí? Lo importante es que tu práctica sea segura. Ahora, todo el peso en la otra pierna y tobillo. I. Ar. San. Su. U. Leo. Chi. Pa. Yú. Shó. Al otro lado. I. Ar. San. Miren. Su. O. Leo. Chi. Pa. Yú. Shó. Tome y rodilla. I. Ar. San. Su. Wo. Le. Chi. Pa. Yú. Shó. Al otro lado. I. Ar. San. Su. Wo. Le. Chi. Pa. Yú. Shó. Es. Me creía mucho y me traje estos tenis planos y me caí. Muy bien. Entonces, ¿se dice mucho ahorita, les digo, de los zapatos? Último. Nada más puedes tirar un poquito. Puntas de los pies hacia el frente. Pies juntos. Flexionamos torso. Flexionamos rodillas. Endezamos rodillas y endezamos torso. ¿Listas? ¿Listos? Y uno, dos, tres, uno. Uno, dos, tres, dos. Uno, dos, tres, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cinco. Uno, dos, tres, seis. Uno, dos, siete. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, nueve. Uno, dos. Nos quedamos en dos. Si podemos, tocamos las puntas de los pies. Si no, no te preocupes. Si poco a poco extendemos rodillas, dejamos ahí todo lo demás. Uno, dos, tres, nueve. Eso. Y relajamos cabeza, relajamos cuello, relajamos hombros. Y giramos hacia un lado. Y giramos hacia el otro. Centro. Mira al frente. Y arriba. Eso. Muy bien. ¿Todos bien? ¿No hay vista mareado? Ok. Entonces, solo para decirles un poquito de esto de los zapatos. Cuando yo empecé a practicar artes marciales, como que tener una suelota muy grande no era muy bien visto. Y sin embargo, el maestro Yang Yun, toda una eminencia del Tai Chi, usa unos tenis, no voy a decir la marca, pero usa tenis como de corredor. Entonces, todos los alumnos, cuando viene a México, o lo vemos dando clases, nos quedamos así como de, ¿cómo es posible que uses ese tipo de tenis? Entonces, si él usa ese tipo de tenis y tú quieres usar tenis planos, adelante. No, nada está como escrito con respecto al tipo de zapato que tienes que usar. A mí me gustan los planos, como que me gusta poder sentir el piso, pero cada quien, ¿sí? No sé si se han dado cuenta, poco a poco, conforme se va rehabilitando mi tobillo, he ido bajando la suela. Entonces, este... Bueno. Muy bien. Entonces, terminamos nuestro calentamiento. No quiero que nos quedemos sin tiempo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer los seis de la salud. La serie se llama Tai Chi Chi Kung para la salud y la longevidad. ¿Sale? En los ejercicios los trajo a México el maestro Peng Yulian. Puntas de los pies hacia el frente, manos a los costados, levantamos brazos a la altura de los hombros, redondeamos, bajamos, flexionamos, recogemos una pelota, la levantamos. Cuando las manos están frente al rostro, empujamos hacia arriba, volteamos manos y las bajamos como si estuviéramos sumiendo una tabla en el agua. Ahora, un detalle, procura que no se te levanten los hombros, hombros abajo. Redondeamos manos al final, una vez más. Levantamos brazos, redondeamos, bajamos, flexionamos. Recogemos una pelota, la levantamos. Cuando las manos están frente al rostro, empujamos hacia arriba. Volteamos manos y las bajamos como si estuviéramos sumiendo una tabla en el agua. Redondeamos manos al final, postura inicial. Inhalar. Este movimiento se llama levantar y aplastar. Inhalar. Exhalar. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar o relajo. Inhalar, contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar o relajo. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente, pasa por el perineo. Inhalar, sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Tomando hasta la planta de los pies al redondear mis manos. Seguimos. егavor, baja por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Extraño, baja por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Igual, baja por la columna vertebral hasta llegar a la incasca. Rajar, baja por la columna vertebral hasta luego de los pies al redondear mis manos. Amén. Último. Eso. Muy bien. Y suelta el dedo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Ya están sudando? Yo ya tengo calor y hace frío en la Ciudad de México. Ok, sé que nos siguen de diferentes partes de la República y también del mundo. Si nos quieren mandar saludos y decirnos desde dónde nos están viendo, estaría excelente. Muy bien. Eso me emociona mucho a los magos que están atrás de todo lo que ustedes no ven. Muy bien. Siguiente ejercicio. Abrir y cerrar brazos. Puntas de los pies al frente, rodillas relajadas, coccis hacia abajo. Mujos al frente a 45 grados, dedos hacia el cielo, codos hacia abajo. Abrimos a lo ancho de los hombros, cerramos, flexionamos. Redondeamos de manera horizontal, imaginamos ligas entre los dedos. Abrimos grande, cerramos, flexionamos. Palmas hacia abajo, postura inicial. También recuerda, si tienes preguntas, hazlas. Yo te respondo al final de la clase. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Y elonga tus brazos desde las yemas de los dedos. Siente la conexión hasta la columna vertebral. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Y si no sientes conexión, no te preocupes. Inhalar. Contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar. Me relajo. Inhalar. Contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar. Me relajo. Imagino, visualizo. Inhalar. La energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar. Me relajo. Inhalar. La energía sube por la columna vertebral hasta llegar a a la coronilla. Exhalar. Baja por enfrente. Ya me distraje dos veces hoy. Una vez más. Imagino, visualizo. Inhalar. La energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar. Baja por enfrente. Pasa por el perineo. Inhalar. Sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar. Baja por enfrente. Aguante. Gracias por ver el video. Y sueltenlo. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Ok, a veces la coordinación se puede complicar. A todos nos pasa. Muy bien, déjenme ver cómo vamos. Yo me asomo solo para que no nos falte. ¿Ok? Ese es mi... El que tiene prisa soy yo, ustedes tranquilos. Siguiente ejercicio. Ofrecer la pelota. Vamos a empezar hacia el lado izquierdo. Todo el peso en una pierna, pivoteo en la pierna izquierda, pivoteo pie derecho. Pie izquierdo en punta y paso. Todo el peso en la pierna de enfrente, levanto el talón de atrás, bajo el talón de atrás, flexiono rodilla, pivoteo. Ahora, a la hora de pivotear, giro pie, rodilla, cadera y hombro. ¿Sí? Y son como una bisagra, como el eje de una puerta. Giro, todo junto. Y ahora, pie derecho en punta, paso. Todo el peso en la pierna de enfrente, levanto talón de atrás, bajo talón de atrás, flexiono rodilla. Pivoteo, pie, rodilla, cadera, hombro, punta y paso. Bajo talón, flexiono rodilla, pivoteo, punta y paso. Muy bien, vamos a integrar los brazos. ¿Listos? Bajamos talón, flexiono rodilla, pivoteo. Y ahora, círculo con los brazos a los costados, uno. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, dos. Las palmas se ven la una, la otra, recibir la pelota, tres. Y manos al frente, cuatro. Redondeo, manos al final. Manos a los costados, uno. Paso al frente, palmas al cielo, ofrecer la pelota, dos. Las palmas se ven la una, la otra, recibir la pelota, tres. Y manos al frente, cuatro. Cuidado con tus hombros, relaja. Redondeamos manos al final. Manos a los costados, inhalar. Ofrecer la pelota, exhalar. Recibir la pelota, inhalar. Manos al frente, exhalar. Manos a los costados, inhalar. Ofrecer la pelota, exhalar. Recibir la pelota, inhalar. Manos al frente, exhalar. Giramos. Manos a los costados, inhalar. Ofrecer la pelota, exhalar. Recibir la pelota, inhalar. Manos al frente, exhalar. Manos a los costados, inhalar. Ofrecer la pelota, exhalar. Recibir la pelota, inhalar. Manos al frente, exhalar. Manos a los costados, inhalar. Ofrecer la pelota, exhalar. Recibir la pelota, inhalar. Manos al frente, exhalar. Manos a los costados, inhalar Ofrecer la pelota, exhalar Recibir la pelota, inhalar Manos al frente, exhalar Manos a los costados, inhalar Manos al frente, exhalar Recibir la pelota, inhalar Manos al frente, exhalar Manos a los costados, inhalar Ofrecer la pelota, exhalar Recibir la pelota, inhalar Manos al frente, exhalar Manos a los costados, inhalar Ofrecer la pelota, exhalar Recibir la pelota, inhalar Manos al frente, exhalar Último, manos a los costados, inhalar Ofrecer la pelota, exhalar recibir la pelota, inhalar, manos al frente y bajamos, exhalar, eso, muy bien, ¿qué tal les fue?, ¿bien?, ¿todos bien?, ok, suéltelo, fang zong, entonces, recuerda, si te cuesta trabajo la coordinación, no te preocupes, lo único que para mí es importante, y supongo que para ti también debería serlo, es que a la hora de girar, perdón, gires todo tu eje, porque tu rodilla solo está hecha para arriba, para girar, o sea, para moverse así, ¿sí?, entonces, por eso es importante redondear, las rodillas no pueden estar aquí, tus rodillas no están hechas para esto, entonces es importante abrir el coax, redondear la ingle, ¿sí?, y lo mismo, en ese sentido, si imaginamos que estamos redondeando, entonces vamos para atrás, giramos, y aunque aquí se cierre la ingle, tu rodilla siempre debe de ir en la dirección de la punta del pie, ¿sale?, otra cosa que se recomienda es que no pase la punta del pie, ¿sí?, aquí lo estoy exagerando, pero si te pasa cuando hacemos, por ejemplo, yang juan, esto es muy fuerte para tu rodilla, ¿sale?, y si estuvieras haciendo kung fu, entonces tampoco te quedes atrás, ¿ok?, tu rodilla siempre debe de ir como arriba de tu talón, o entre tu talón y tu punta, pero no más, ¿sale?, muy bien, entonces suéltelo. Siguiente ejercicio, ya me mandaron muchos saludos, este, los saludo ahorita, rapidísimo, sí, de una vez los saludo, este, Lulis, Marta Ibarra, Clau Villamar, David Vázquez, Freddy Pastrana, Kiara, Catalina Hernández, Azul México, Josefina López de Pachuca Hidalgo, Olivia Velázquez, ¡guau!, son muchísimos, muchas gracias, Nora Ramírez, Viridiana Vázquez, Natu Sagasta, desde Buenos Aires, ¡hola Natu!, Aleja Ríos, desde Morelia, Rosa Zavala, Cris González de Coacalco, Esteban Rubio de Tepotzotlán, Cristina Casanova de Tigre Argentina, ¡guau!, y Elena Ortiris, pues muchísimas gracias por venir, la verdad es que esto solo está gracias a ustedes y a los magos que ustedes no ven, yo con todo gusto vengo a compartírselos, ¡muy bien!, siguiente, vamos a hacer este, con el cuatro, el número cuatro que es acariciar la barba, lo voy a hacer una vez, solo quiero que lo veas, se llama acariciar la barba, lo hago y luego les platico, luego por platicar ya se me acaba el tiempo, entonces, todo el peso en una pierna y voy a la esquina, mano izquierda acaricia la barba, mano derecha acaricia la barba, ambos brazos, voy a la esquina contraria, abajo y al frente, mano derecha acaricia la barba, mano izquierda acaricia la barba, ambos brazos, abajo y al frente, alcanzo, cambio de dirección, al frente, mano derecha acaricia la barba, mano izquierda giro, acaricio la barba, ambos brazos abajo y al frente. Mano izquierda acaricia la barba, mano derecha acaricia la barba, ambos brazos abajo y al frente. Regreso sobre mi pie de atrás y bajo. Entonces, ¿qué tal? La verdad es que no lo había hecho así frente a la cámara. Me parece que muchos, en mi casa, por ejemplo, cuando damos las clases en Zoom, no tenemos el espacio para hacer las diagonales. Aquí sí, afortunadamente. Pero igual y ese es tu caso también. Entonces, lo único que te puedo decir es que ya está grabado, ya está en Facebook, lo puedes ver cuantas veces lo necesites si tú lo quieres practicar. Por lo mientras, entonces vamos a seguir solo con las manos. Entonces, puntas de los pies hacia el frente, rodillas relajadas, relaja coxis hacia abajo y mano izquierda acaricia la barba, mano derecha acaricia la barba, ambos brazos abajo y al frente. Y mano derecha acaricia la barba, mano izquierda acaricia la barba, ambos brazos abajo y al frente. Una vez más. Izquierda inhalar, derecha exhalar. Ambos brazos inhalar, abajo y al frente exhalar. Mano derecha inhalar, mano izquierda exhalar. Ambos brazos inhalar, abajo y al frente exhalar. Último. Mano izquierda inhalar, mano izquierda exhalar. Ambos brazos inhalar, abajo y al frente exhalar. Mano derecha inhalar, mano derecha inhalar. Mano izquierda exhalar. Ambos brazos inhalar, abajo y al frente exhalar. Eso. Muy bien. Entonces, se supone, bueno, se dice que había un individuo que se llamaba Penzo y que Penzo vivió 700 años. Y la razón por la que Penzo vivió 700 años era por la manera en la que se cepillaba la barba. Con este movimiento de las diagonales. ¿Ok? Entonces, este, ya está el registro. Hagan con él lo que ustedes gusten. Muy bien. Siguiente. Uno de los ejercicios más populares. La grulla vuela entre las nubes y se posa sobre un árbol. Entonces, supongo que es de los más populares porque es muy vistoso. Recuerda, si no tienes el equilibrio para levantar, tu rodilla aquí está relajada. ¿Sí? No, no, no es como cuando pateamos en Tai Chi. ¿Ok? Entonces, tu rodilla está relajada. Miren, ya me estoy cayendo. Y va. Y ahora, si tú no tienes el equilibrio, entonces puedes poner tu pie al frente como si fuera, este, grulla bebé. Ajá, así decía el maestro Pen. Y si se fijan, esta es la cabeza de la grulla y esta es la cola de la grulla. ¿Ok? Eso es en teoría de lo que estamos haciendo. Entonces, manos como nubes. Este... Y, bueno, la grulla vuela entre las nubes. ¿Listas? ¿Listos? Mano izquierda, pie izquierdo y uno. Derecho dos. Alcanzo tres. Círculo grande al otro lado. Cuatro. Levanto el vuelo. Cinco. Y aterrizo. Se... Y derecho uno. Izquierdo dos. Alcanzo tres. Círculo grande al otro lado. Cuatro. Levanto el vuelo. Cinco. Y aterrizo seis. Izquierdo. Inhalar. Derecho. Exhalar. Y aterrizo. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Derecha. Inhalar. Izquierda. Exhalar. Círculo grande al otro lado. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Izquierdo. Inhalar. Derecho. Exhalar. Alcanzo el vuelo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Derecha. Inhalar. Izquierda. Exhalar. Levanto el vuelo. No, perdón. Alcanzo. Inhalar. Al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Izquierdo. Inhalar. Derecho. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Derecho. Inhalar. Izquierdo. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Izquierdo. Inhalar. Derecho. Exhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. 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 Exhalar. Derecha. Inhalar. Izquierdo. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Izquierdo. Inhalar. Derecho. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Derecho. Inhalar. Izquierdo. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Izquierdo. Inhalar. Derecho. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Derecho. Inhalar. Izquierdo. Exhalar. Alcanzo. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Izquierdo. Inhalar. Derecho. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Derecha. Inhalar. Izquierda. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Último par. Inhalar. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Aterrizo. Exhalar. Último. Lento. Lo más lento que puedan. Inhalar. Exhalar. Alcanzo. Inhalar. Círculo grande al otro lado. Exhalar. Levanto el vuelo. Inhalar. Manos al frente y bajamos. Exhalar. ¿Quién está sudando? Yo. Yo estoy sudando. Muy bien. Déjenme ver cómo vamos. Ok. Vamos a tiempo. Pero tenemos poco tiempo. Entonces vamos a hacer nuestro cierre. Vamos a hacer el seis. Vamos a hacer poquitos del seis. Y enfriamos tantito. ¿Sale? Puntas de los pies hacia el frente. Rodillas relajadas. Coches hacia abajo. Palmas al frente. Palmas al cielo. Flexionamos codos. Muñecas. Bajamos por los costados atrás. Flexionamos rodillas. Abrimos grande. Las palmas se ven la una a la otra. Bajamos por el centro. Y redondeamos manos al final. Postura inicial. Se llama atraer el chi al tantien. Recolectar la energía que está a nuestro alrededor. Inhalar. Y guardarlo en nuestro océano de energía. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Imagino, visualizo. Inhalar. La energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar. Baja por enfrente. La mando hasta la planta de los pies con las manos. Inhalar. Sube por atrás hasta llegar a la coronilla. Exhalar. Baja por enfrente. La mando hasta la planta de los pies al redondear mis manos. Dos más. Inhalar. 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 Âltimo. Inhalar. 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 mano derecha, miramos al frente, tomamos tres respiraciones profundas. Las manos están tres dedos abajo del ombligo, ahí es donde se dice que está nuestro Tan Tien, nuestro océano del Chi. La primera respiración es para calmar tu respiración, la segunda respiración es para calmar tu flujo sanguíneo, la tercera respiración para calmar tus pensamientos. Adelante. Hacemos ocho círculos en espiral en dirección de las manecillas de reloj en círculos de pequeño a mayor y esto es para sacar todo el mal Chi que tenemos en los intestinos, yo voy al revés que tú. Cuando termine estos ocho círculos, hacemos ocho círculos en dirección contraria y esto es para recaudar todo el buen Chi que se generó y lo guardamos en nuestro Tan Tien. Con la lengua recolectamos la saliva que tenemos detrás de los dientes frontales, la dividimos en tres partes y la pasamos. La saliva es buen Chi, no se debe desperdiciar y nos ayuda a tener una buena digestión. Muy bien. Volteamos a ver nuestras manos para llevar nuestra intención a ellas. Frotamos. Oigan, pues ahorita siento que se los dije como de estos locutores de radio que al final hablan rapidísimo. Como digo, siempre se me viene el tiempo encima. Muchas gracias a todos por venir. Nos peinamos o nos despeinamos. Sin ustedes nada más esto no sería. Entonces, muchísimas gracias. Insisto, si sabes de alguien que tú crees que esto le puede ayudar, si se lo puedes compartir, por favor, hazlo. Si no sabes, quieres seguir practicando, no sabes cómo hacerle, puedes ver estos videos, estos videos se quedan en Facebook, riñones. Estos videos se quedan en Facebook y en el YouTube de Deporte Unam. Entonces, puedes regresar a hacer la misma clase toda esa semana y pues cada sábado yo le voy a cambiar. Quizá en ocho sábados ya hayamos repetido, ¿no? Pero recuerda, para mí lo importante es que el chikung que haces lo tengas bien, no tanto que hagas mucho, porque los beneficios están en la repetición, no en la complejidad o en cuánto chikung diferente haces, ¿sí? Muy bien, rodillas. Y Annalise, Ciudad de México, hola. Argerano, Rebeca Maldonado, Marisela Mojeyer y Ana María. Oigan, pues muchas gracias por seguirnos. De verdad, sin ustedes esto nada más no estaría. A los que siempre están, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a cerrar. ¿Pies juntos? Yo les digo, Muchas gracias por venir. Que tengan bonito fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Cualquier pregunta háganla, yo respondo. Hasta luego, bonito fin de semana. Gracias. 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 Gracias.